hola qué tal amigos de locos por el cara audio nos invitaron a conocer la tienda y taller de monkey soul así es que acompáñenme a conocer lo que tienen para ustedes aquí vemos la entrada de uno de los locales con su exhibidor tiene varios modelos de bocinas ya saben las clásicas 6x9 diferentes marcas también de 6.5 pulgadas dependiendo lo que quieras aquí lo puedes encontrar si quieres algo para open show si quieres algo callejero así como pandillero dicen por ahí o si quieres algo para calidad de sonido también te lo pueden trabajar aquí de hecho esta es una caja acústica que traían en un spark con un bajo de 8 pulgadas de la marca divi drive norte ya lo cambiaron por él el orión que está ya en la cajuela del spark aquí tenemos también otros medios este es un set divi drive también con su caja esos los tienen para exhibición para cuando viene un cliente y quiere escuchar algo como demo también ya tiene conectado eso también por aquí tienen conectados 4 subwoofers kicker también ya en sus cajas acústicas para que si alguien viene pueden escuchar algunos de estos altavoces que tienen para todos los locos por el crowdio aquí vemos un subwoofer crack un infinity pioner rock series diferentes diseños de cajas acústicas por este lado tienen un rack también para demo este son magus es el que está alimentando en las cajas con los subwoofers kicker con su restaurador de bajos epicenter capacitor también accesorios de la marca mexicana crack pues amigos ustedes que siempre andan en busca de un buen taller de un buen de una buena tienda que les de un servicio para armar su sistema de sonido en su auto desde ahora le presentamos esta nueva opción que está en ecatepec y ellos son monkey son ya nuestros amigos de monkey sound los puedes encontrar en calles y preces entre chabacano y acacias en ejidos de san cristóbal en el municipio de ecatepec estado de mexico y aquí tenemos otra de las áreas de este taller de monkey sound aquí generalmente se trabaja la fabricación pero ahorita metieron este chevi monza que es de la ciudad de lapidad michoacán el propietario es de por esta zona mantiene sus placas del estado de mexico y vino para la verificación de su chevi monza y aprovechó para que aquí en el taller de monkey sound le hicieran algunos detalles como la insonorización que ya saben siempre es súper importante que le den tratamiento acústico a sus autos más que nada amigos lo que queremos mostrarles en este vídeo es una opción más muy al norte de la ciudad de mexico aquí vemos una caja acústica para un subwoofer orión modelo de 10 pulgadas de la serie hcsa entonada a 38 hertz es un subwoofer de 2.000 watts de potencia y aquí tenemos una ford f-150 que trae un trabajo realizado aquí en el taller vamos a ver lo que le fabricaron aquí le fabricaron una caja acústica para dos bajos de la marca dv drive y le pusieron material insonorizante también rock series amplificadores rock series y por ahí vemos un tarams rock series es el que se encarga de alimentar estos bajos dv drive este es súper importante cuando son asientos tipo banca para que puedan proteger los conos de los buffers dv jay jayson el malandro de los sound car y eso no se discute y por supuesto que hasta la bicicleta de los mandados trae su sistema de sonido aquí está el piso y la ruptura superar mexicano cuando orgullo loco arriba